¡Hola! ¿Qué tal Pumbinegros? Espero que se encuentren geniales porque yo estoy feliz de estar nuevamente aquí con ustedes presentándoles un tutorial más. El día de hoy les voy a presentar este tutorial que viene siendo diferente a todos los demás, a todos los que he hecho. Es un mueble hecho con un huacal, con un cajón de cartón que está hecho con materiales reciclados y les puede servir muy bien para decorar su habitación o cualquier espacio que tengan en su casa. Recuerda suscribirte ya que tu suscripción me motiva a seguir haciendo videos como estos. Y sin más que decir, ¡vamos a ver cómo se hace! Los materiales para la siguiente manualidad son Un huacal de madera Lija gruesa para madera Lija de agua Pintura acrílica de dos colores, la suficiente Una hoja de corcho de medio centímetro de grosor Cartón Papel deco Papel periódico Pegamento blanco Agua y brocha Listón popotillo Dos broches latonados Regla Lápiz Tijeras Cúter Y silicón Tomamos las lijas y empezaremos primero con la lija gruesa para madera Lijamos bien el huacal por todos lados para quitarle todas las astillas Tomamos la lija de agua y lijamos de igual manera todo el huacal para darle una textura suave Cuando hayamos terminado estará listo para pintarse Así que tomamos la pintura acrílica y la brocha y pintamos todo el huacal Dejamos secar la pintura por un buen rato y estando seca podemos seguir decorando con puntos o líneas con pintura de otro color ¡Gracias! 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 Cuando hayas terminado de decorar mediremos el largo y el ancho del huacal para hacer el cajón que en mi caso tiene 31 x 30 cm Anota las medidas de tu huacal porque todos tienen diferentes medidas Nos fijamos que los esquineros midan lo mismo para que el cajón no quede chueco Como mi cajón medirá 10 cm de ancho mediré y marcaré debajo de los esquineros 11 cm Cortamos dos tiras de corcho de 26 x 1.5 y las pegaré en las tablitas horizontalmente a medio centímetro debajo de las medidas En el cartón cortaré un cuadrado de 31 x 30 cm y lo pegaré con silicón encima de las tiras de corcho Si tú quieres este cartón lo puedes pintar o forrar antes de colocarlo También cortaré en el cartón otro cuadrado de 31 x 30 cm Dos rectángulos de 29 x 10 cm Otro rectángulo de 31 x 10 cm y otro más de 31 x 14 cm Este último es más largo en lo ancho para tapar los esquineros y todas estas medidas van acorde con las medidas de mi huacal Pegaré con silicón todas las piezas como las tengo en orden encima del cuadrado Déjame secar un parque de 10 cm y lo voy a secar un parque de 11 cm Y ya lo voy a secar un parque de 10 cm Y ya lo voy a secar un parque de 10 cm Dejamos secar muy bien y después dejamos las orillas desiguales. Para hacer más resistente el cajón, cortaremos bastantes tiras de papel periódico. Colocamos pegamento blanco en un recipiente y diluimos con un poco de agua. Revolvemos bien y comenzaremos a pegar las tiras de periódico sobre todo el cajón de cartón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dejamos secar varias horas antes de comenzar a pintar y después pintamos con pintura acrílica todo el cajón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dejamos secar nuevamente y cuando esté seco cortaré un rectángulo de papel deco de 29 x 12 cm, un poco más chico que la tapa del cajón para darle un margen a la tapa. Con la brocha colocamos pegamento blanco en la parte de atrás del papel deco y pegamos encima de la tapa del cajón acomodando el papel deco en el centro. Dejamos secar. Y para sacar la medida de donde irá la asa, primero localizaremos la mitad del ancho de la tapa en ambos lados, después acomodaremos estos dos puntos y localizaremos la mitad de lo largo de la tapa. De este punto hacia la izquierda marcaremos 5 cm y del mismo punto hacia la derecha marcamos otros 5 cm. Esto tiene que quedar así. Tomamos las tijeras y con la punta perforaremos estos dos puntos. Cortamos una tira de listón de 30 cm y la pegaremos entre sí doblando a la mitad de esta forma. Cuando tengamos esto, haremos unos pequeños cortes en las puntas. Doblamos las puntas de esta forma y con las tijeras hacemos un pequeño corte dejando medio centímetro de espacio entre la esquina y el corte. Tomamos los broches latonados y estos los introduciremos en las aberturas del listón. Metemos las patitas del broche dentro de la perforación de la tapa del cajón. Y abrochamos. Para sellar bien, colocaremos silicón encima de las patitas. Dejamos secar muy bien otro rato más. Y cuando esté bien seco, ahora sí meteremos el cajón dentro del huacal. Con esto concluiremos la elaboración de este pequeño mueble que como ves es un poco laborioso, pero el resultado te será satisfactorio. Yo lo he acomodado muy bien en el espacio de mis hijos donde hacen sus tareas. Si este tutorial te gustó o fue de tu agrado, no olvides darle like al video, compártelo con todos tus amigos para que ellos también puedan ver este genial tutorial. Y si aún no te has suscrito, suscríbete en el botón que te aparece en la parte de abajo. También coméntame qué te pareció este tutorial y si quieres que te mande saludos, también coméntamelo en la sección de comentarios qué te aparece aquí abajo. Y así mismo aprovecho esta sección para mandarle saludos a Isabel Arias y a Laura Hernández. Les mando un fuerte abrazo y un beso enorme. Si has hecho algunas de estas manualidades que te he compartido en el canal, no olvides compartirme tu foto en mi página de Facebook en Pumita Negra Art Oficial o en Twitter con el hashtag Tutos con Pumita Negra Art. Y por el momento es todo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! Sígueme en las redes sociales.